El único pedido es que se nos deje ingresar, trabajar y tener derecho a recaudar nuestros fondos para el bienestar de nuestros hijos. Los miembros de la Asociación de Mototaxis Virgen del Rosario se sienten indignados. Según manifiestan, las tranquilas ubicadas en la urbanización Santa María no les permiten el acceso para realizar sus labores. No puede ser justo, señores, que nosotros, una asociación conformada de años, viniendo trabajando en la puerta número 8 del mercado Arenales, hoy en día no nos dejan entrar. ¿Cuál es el motivo? El motivo es que no nos dejan entrar. En un principio se citó esto por la situación de la pandemia que cerraron, pusieron tranqueras acá en estos lugares, en la cual dijeron nadie se entra. Hasta ahí todo bien. Pero ¿qué pasa en la actualidad? Como ustedes saben, ya han pasado más de un año esto de la pandemia. Y ahora nos damos con la sorpresa que a nosotros que somos de nacionalidad peruana, que estamos dentro de nuestro país, no nos dejan transitar libremente por estas calles. Si bien es cierto, las personas que son dueños propietarios son dueños de su puerta para adentro, pero las veredas y las pistas son de uso público y no puede ser justo. ¿Eso qué cosa significa? Se está generando dentro de nuestro propio país un estado y sitio. Acá brilla por su ausencia las autoridades. Llámese alcalde, gobierno regional, defensa civil, ¿dónde están esos señores? Nosotros queremos trabajar, tenemos hijos, tenemos obligaciones que mantener. Sin embargo, estos señores prácticamente nos están discriminando. Según indicó el ciudadano, estarían recibiendo actos de discriminación, ya que el libre tránsito y el acceso es para conductores de otra nacionalidad, quienes realizan el pago de seis soles para ingresar a estas zonas. Lamentablemente, señores, ahí está, por ejemplo, está entrando una moto. Ellos sí entran. Lamentablemente, y esto que se quede bien claro, yo no estoy en contra de algunas personas de otras nacionalidades. Así como nosotros, ellos también necesitan, pero tiene que ser mutuo. ¿Por qué a ellos? ¿Y por qué a nosotros se nos niega el pase? ¿Por qué? ¿Por qué están en un primer momento que se les estaría haciendo el cobro de seis soles para... También, nos hemos enterado que se está haciendo un cobro de seis soles diario para que esos señores entren. Entonces, señores, ante la ley es justo que alguien, personas de adentro, se esté enriqueciendo con el bien público, con la vereda, con la pista, que nos pertenece a todos nosotros, les guste o no les guste a estos señores de los viñedos. Agregó también que han tratado de conversar con la directiva de la urbanización Los Viñedos de Santa María. Sin embargo, han sido ignorados. ¿Ustedes han logrado conversar con la directiva de la... No hay diálogo. Cuando en algún momento le hemos dicho para poder conversar, simplemente se nos ignora. No quieren dialogar con nosotros. ¿Por qué? Porque los señores... Me van a disculpar, vuelvo a repetir, los venezolanos han caído en ese juego. Y queremos evitar enfrentamientos. Tengo entendido, tampoco no es... No es cierto, no es cierto tampoco, pero tenemos entendido. Dice que acá vive la hermana de la alcaldesa, el hermano, y así sencillamente. Por eso le dan ese beneficio, ese derecho de cerrar las calles. Y eso no es justo, señores. Aquí, en ninguna parte del país, es justo eso.